Hola, buenas tardes inversionistas. Estoy aquí detrás del Hotel Leblanc. Es un hotel del señor José Chapurzacul, orgulloso yucateco. Él invirtió en tierras quintanarruenses hace 25 años. Actualmente es dueño de toda la cadena de hoteles Palace Resource. Él invirtió en tierra porque vio hermosas playas azul turquesa y vio un alto crecimiento en esta zona. Y así fue. Actualmente la zona hotelera de Cancún es una zona muy cotizada. Y les platico esto para adentrarme un poco al tema de los terrenos de inversión. Los terrenos de inversión son, por ejemplo, tierras que se encuentran en montados. Incluso algunos están sin servicios y su precio es relativamente muy bajo. Por ejemplo, ahorita estamos viendo mucho el boom inmobiliario que se está presentando en Yucatán. Ahorita se está comercializando en esa zona mucho los terrenos de inversión que tienen un muy bajo costo. Esto es como les comento porque algunos están en montados, incluso algunos no tienen servicios. Y pues las ventajas de comprar en tierra es que, por ejemplo, vas a tener un retorno de inversión si sabes escoger muy bien el desarrollo. Por ejemplo, si es en una zona donde hay alta proyección de plusvalía, que sea muy cerca de pueblos o de la playa, tu retorno de inversión en unos años va a ser muy alto. Algunos riesgos de invertir en tierras es, por ejemplo, que en un tiempo no lo puedas vender o que, por ejemplo, no lo vivas si se lo heredes a algún familiar. Como vemos, los riesgos son prácticamente nulos, no suenan tan mal. Siempre es muy buen beneficio invertir en tierra. Y es una herramienta de inversión que muchos apuestan porque no tiene prácticamente riesgos. Lo único que tienes que hacer es comprar tu terreno y esperar. Es lo único que tienes que hacer. Y pues igual tú tienes que ver, buscar una ubicación muy buena y que te brinden todas las certezas jurídicas para que tú, en cuanto termine tu financiamiento, puedas escriturar y no tengas ningún problema con permisos gubernamentales. Tienes que escoger en un desarrollo donde te brinden todas las certezas y permisos gubernamentales. Como bien sabes, tengo una excelente oportunidad de inversión en Yucatán, que es por Tochavijao. Te invito a que solicites más información. Con mucho gusto te voy a asesorar. Excelente día.